No, 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 papá! Ven para acá! Papá, papá, no! Ven! ¡Fuérase! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Qué haces, güey! ¡Woo! ¿Ya no se hace rayo final? Aquí. ¡Yo! ¡Májele al clima, que es de frío! ¡Qué bonitos amigos han chado! ¡Buenos chados, güey! ¡Bienvenidos de nuevo a otro capítulo del canal! ¡Lo siento! ¡No puedo hacerlo tomándolo en serio, güey! ¡Vean este pedo! ¡Vean este pedo, güey! ¡Vean este pedo! ¡No mames! ¿Qué vamos a jugar, güey? ¿Qué estamos jugando? ¡Vamos a jugar Dragon Ball Z Kart! ¡Jajaja! 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 ¡No 22 veces! Y pues estamos... ¿A quién escogeré, güey? Estamos Poncho, Toni, Fito, Roger y yo, Aquino. Y en estos momentos voy a empezar retando Fitorringo. ¡No es cierto! ¡Fitorringo! ¡No es cierto! ¡Va a empezar retando Roger Tinio! ¡Roger Tinio! Pues diría que no le hicieras porque... ¡Roger Tinio! ¡Roger Tinio no Argentini! ¡No puede ser, güey! ¿Qué estamos jugando? ¿Qué rayos estamos jugando? ¡Las pistas son iguales! ¡Sí! ¡Las pistas son iguales, creo yo! ¡Ah! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó, güey! ¿Qué pasó? ¿3-2-1, no? ¿No hay? ¡Ah! ¡Yo no estaba viendo el mío, güey! ¡Me salió Yamcha, güey! ¡Me salió Yamcha, güey! ¡Me salió Yamcha, güey! ¿Qué es esto, güey? ¡Las bananas! ¡Yamcha es el fantasma! ¡Me quitaste lo que sea que tenía! ¡Va a estar súper difícil aprenderme esto! ¡Los de estos del ermitaño, güey! ¡Son pinche! ¡Son los... ¡Son los de rapidez, güey! ¡Son los ojos de rapidez! ¡Son los ojos de rapidez! ¡Hija! ¡Chinga de mi madre! ¡Ya sube algún voto de chancar! ¿Quién es él? ¡Jaja! ¡Ay! ¡Cómo es él! ¡Pasará cuando te absorba a ti! ¡Ahhh! ¿Y quién soy yo? ¡Sí, güey! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Perdió Kukun! ¿Kukun perdió? ¡Perdió Kukun! Ok, traigo una Genki-Dama, güey! ¡Saco, qué pedo! ¡Traigo una Genki-Dama! ¡Saco, güey! ¡Qué pedo! ¡Y qué hiciste la Genki-Dama! ¡Ah! Es decir, la concha azul, güey! Sí, sí, no fue. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo un chin-low, güey! ¿Qué hace? ¡El ray, güey! ¡Sí! ¿Qué esperabas? ¿Qué hace el dinosaurio? ¡Ahhh! ¡Está difícil, güey! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Yamsha qué es? ¡El mundo de patasma! ¡Ahhh! ¡Ya vi la semilla! ¡Yamsha! ¡Le robó a Yamsha, güey! ¡Sí, güey! ¡Me robaron mi primer Yamsha con un Yamsha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Maldita, güey! ¡Ahhh! ¡Órale, güey! ¡Puras cosas malas, güey! ¿Quién es el Pelonchas? ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Perra! ¡Sí! ¡Oye! ¡Por supuesto! ¡No, güey! ¡No, güey! Esa es un fosa general, güey! ¡Oye! Yo, vas a ser primero, ¿verdad? ¡Oye! ¡Maldito, güey! ¡El príncipe! ¡Les dije que el príncipe! ¡Adiós, el! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Hay carrera! ¡Maldita, güey! ¡Sí! ¡Por eso me lo guardé, deje a ver si lo puedo pegar! ¡No! Te quisiera atropellar, güey! Debe haber huido Si debiste haber huido Jorale, saco wey ¿Quién se frenó? Me hicieron saltar los pinche Me hicieron saltar los pinche ¿Qué te pasa, Cocoon? Saco, la vida es delir Maldito, maldito Niño, calmo, ve por acá Cocoon se peló Cocoon se super peló Si se arma, si se arma, si se arma Papi Basta, papi Mijito, mijito No me gustó que me hayas dejado No me gustó que me hayas dejado No me gustó que me hayas dejado sin mi domingo Mijito Ven para acá No, 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 papá Ven para acá Sí, sí No, 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 no ¿Qué haces, güey? Ya no se hace rayo final Yo, güey Ah, pues tú mismo, güey Sí, claro Le llamé a Shailong y le dije Qué pedo, compó Cel está acelerando a Paso San Ok, ya no está acelerando A Cel se le acabó la gasolina Quiere más gasolina Vente más gasolina No El último, güey Pasó ese bate y me quitó el último, güey Ahí va un regalito por el primer Tío, a Jalee le pegan todos en el camino No me de a mí, güey Poné que me mata Ay, 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 ay Tengo el pinche estrella Soy Fito y me la como completo Ah, no, güey Tú dejaste a esa mamada ahí Tú la dejaste, ¿verdad, Alfonso? Voy por ti, maldito Sí ¿Qué es la cápsula? Eh, la trampa Ah Ya Sí, ya Fito la aprobó Gracias, Vito, por ser el conejillo de INDIAS No sé por dónde pasaba Yo tampoco, güey Uy No me ames Uy Eso, Manuel Vamos, Tony Vamos, Tony ¡Que no me pegue! ¡Que no me pegue! Vamos, Tony ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! Eso, Tony Ese pedo definitivamente va a ser un highlight Ese pedo definitivamente va a ser un highlight Ese pedo definitivamente va a ser un highlight, güey Se me pasó de gaba en mi propia concha No lo puedo pinches creaaaaa Y estuvo... De la concha ¡Tarapaparapa! ¡PAM! ¡MAUNTUFURAPE! ¡TATATATATATAYO! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bájenle! ¡Muy rápido! ¡Bájenle al clima que es de crío! ¡Te lo puedo! ¡Ajajajajajajaja! ¡¿Con bonito salido esta Chao' buenos Chao's, güey Me distingue todavía que son las bombas ¡Ah! ¡Me robaste mi Yamcha, maldita! ¡Faco, güey! ¿Usaste tu Yamcha para robarte mi semilla de Hermitaño, maldita? Este es el mejor Mario Kart que ha sumado Este ha sido el mejor Mario Kart que en cuanto a su vida Deja de salir Jump Jump No había captado wey Ay Chau La tele wey Ay Chau En mitad de la Pensaste que nos referíamos a caos Ay Chau En la mitad La risa mas tardada Se bajó wey Que hacen ahí paradigios Quien los invitó wey Oigan pregunta seria En vez de las bombas que son Alguien me lo puede cerrar No le agarro forma Parece un torbellino Ay wey Si saco si parece como un torbellino No son los fantasmitas de Gotenks Puede ser Si Puede ser Si lo son Si son Si lo son Y Fuku ha hablado Este Mario Kart es la bomba Digo este Mario Kart es la bomba Es la Genkidama Es la Genkidama ¡Majin Cop! No lo puedo creer ¡Majin Cop Puede ser ¡No mames! Te lo juro que nunca me voy a ¡Arián! ¡Ay, güey! ¡Y ese fui yo! ¡Ay, güey! Pase una Genki Dama pasando por ahí ¡Pase una Genki Dama pasando por ahí ¡Pase una Genki Dama pasando por ahí, güey! ¡Paso una Genki Dama pasando por ahí! ¡Pasando por ahí! ¡Ay, güey! ¡Pasó otra! ¡Pasando por ahí también! ¡No sé! ¡Dos Enki Dama, güey! ¡Pasando por ahí, que quede claro! ¡Ahí va una! No, 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 si, claro, si, yo te vi, güey Ah, te dejo arriba Nooo, se caíste, se caíste, se caíste Te cayó papá, se cayó papá Se cayó, 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 se cayó Te voy a convertir, si Gracias por sacrificarte, güey Como en el anime, güey Como en Vajin Bug y el Vajin Cup, güey No entiendo por qué lo hiciste, no entiendo por qué lo hiciste Sacrificaste por mí, por tu hijo ¡Ponte pinche! ¡Se mamo, güey! Ese pelón la pasó mal ¡No te estosaron! Yo ya me daba por muerto ¡Vegeta está! No te acuerdas de todas las caras de Vegeta ¡Sí, güey! ¡Pinchato, egocéntrico! Que pusiste tu cara por toda la pinche pista ¡Se mamo! ¡No lo había visto, güey! Que las caras de Vegeta te mamaste ¿Cómo no verlas, güey? ¡Chao, güey! ¡Chao! No me veo percatado ¡Chao, güey! Mi única respuesta es ¡Chao! ¿Una vuelta sin tragedias en esa... En esa... ¿Y aquí vamos pegados, güey? Vengan para acá, malditas Vengan para acá Este es mi estadio Sí, ya lo podemos notar, güey Con tus millones de caras viéndonos En cada puta vuelta Claro que se nota que se sabe Sí, ya lo vi todo Yo vi como ese phyton murió Y también mi gente lo vio aparentemente Con esos... Con uno de esos millones de caras ¡Vamos! ¡Woo! ¡Quítate, papá! A violar con Chele Un pinche Kamehameha por ahí, güey Sí, güey ¡Quítate, papá! ¡Ah! No estoy interesado ¡Woo! Ok, por un mundo sin tragedias ¡Ay, chingados! ¡Ay, chingados! ¡Eh! ¡Chiyamshan! ¡Pin cerradero, güey! ¡Ja, ja, ja! Te quité una pinche semilla de la ermita Y estaba buenísima Le robaste a tu propio padre de su bolsillo ¡Claro, güey! ¿De qué hablas? ¡Madrito guarro! ¡Ahhh! Ok, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien ¡Noooooo! ¡Ja, ja! ¡Sontay, dos, dos! Tres, dos, dos, tres, dos... ¡Jajajajaja! ¡Maldito guarro! ¡No, tú, 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 tú! ¡No, tú, tú, tú! ¡No, tú, 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 tú! Ah, espera! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! Sí, 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 sí No, 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 ¡se lo so! ¡SINGLE! ¡Eres una maldita, güey! ¡Ay, güey! ¡Pasé por ahí... ¡El pingüino! ¡Fa, güey! ¡Sáquate! ¡Me odio! ¡A dónde ves que vas a... ¿Cómo me pegaste a mí? ¡Vos estamos enfrente! Ese Goku casi se da en la cara con un pingüino... Si, si, si No se que esta pesada No se que estará pasando aquí Muy bien lejos Que bueno, te lo mereces Por mandar a tu papá a la mierda Te lo mereces Esa bomba se me atravesó Me acaban de destrozar No mames Me aplastó un pingüino Te recordaste Cuando juntabas las estampitas No mames Maldito Krillin Nooo Me robaron la concha Eso es todo por esta bitácora chicos No olviden suscribirse, darle like, compartir Y sonar esa bella campanita Para que sepan cada vez que subimos Nuevo contenido al canal Hasta la próxima Bye Adios